Fíjense que les voy a platicar algo que ha sucedido desde 1994 a la fecha. No hemos pasado al quinto partido. Pero sí hay una maldición numerológica por ahí, que está relacionada con los octavos de final y con el número ocho. ¿Cómo? Sí, ahorita les voy a explicar por qué. Los encuentros de cada partido, de ese último cuarto partido, se ha dado así. Mira, Estados Unidos fue en 1994, fue el 5 de julio de 1994, y la suma de toda la fecha nos da ocho. Ahora nos vamos hacia Francia, 1998. El día en que se jugó el partido fue el 29 de junio de 1998, y ahí sumamos todos los dígitos y nos da otro ocho. Y ahí nos vamos a Corea, que fue en el 2002, y es el 17 de junio del 2002, y ahí nos da un número nueve, pero hay que recordar que ese partido se jugó en la noche, eran las nueve y media de la noche allá en Corea. Hay 14 horas de diferencia, por lo cual tenemos que utilizar un día antes que nosotros estamos aquí en México, ¿no? Entonces nos da otro ocho. Muy bien. Y de ahí, consecutivamente, nos vamos al siguiente. Alemania, 2006. El 24 de junio de 2006 nos da un 20, y tenemos que agregar esto, porque el partido también fue en la noche, que son las seis horas de diferencia, y nos vuelve a dar un ocho. Esa es la numerología horaria. Es una numerología horaria, por eso se está utilizando el uso horario. Y de ahí, pues, nos vamos al siguiente mundial, que fue Sudáfrica 2010, que también hay muchísimas horas de diferencia, y fue el 27 de junio de 2010, que nos vuelve a dar otro nueve, y como el partido fue en la noche, ocho y media de la noche, para nosotros teníamos que restarle el día anterior. Y de ahí nos vamos a Brasil, en el 2014, y ahí se rompe la maldición, porque todo suma un seis. ¿Qué pasa con el número ocho en todos los partidos anteriores? El ocho es Saturno, es el karma, es que no has aprendido de tus propios errores, que te sientes mucho, que tienes un ego muy elevado, tanto el director técnico, los jugadores, las situaciones que se enfrentaron en ese momento, y también es el miedo a tu rival. No te atreves a ser igual a tu rival, y entonces, por eso, es esta debilidad que tienes contra las chicas, te haces pequeñito. Sobre todo con Argentina, que fueron dos partidos que se jugaron, dos cuartos partidos que se juntaron contra Argentina, pero aquí el problema es que ahorita tenemos el seis, que se puede romper esta maldición, y como ayer vimos la numerología de Osorio, que tiene el cinco, que es el que va a liderar y que va a llevarnos al quinto partido, pues con eso lo tenemos reservado. Entonces, a él se los dejo de tarea. Hay un pronóstico que si llegamos a pasar, en primero o segundo lugar, nuestra numerología dará. Si pasamos en primer lugar del grupo F, pues sería el 3 de julio del 2018 la fecha, y nos da un famosísimo tres, que es el del líder, que es el que comunica, que es el que transmite toda la pasión y la armonía. Pero si pasamos en segundo lugar, del grupo F, este partido se jugaría el 2 de julio del 2018, por lo cual la suma de todos los dígitos nos da un famosísimo dos. El dos es el número de la armonía, de la paz interna, como de la I se lo logré. Es la satisfacción de poder superar cada reto. Así que si pasamos en los primeros lugares o segundo lugar, ese sería el gran partido. Pues amén, ¿no? Si pasamos en primero o segundo lugar, tú dices que sí, rompemos y llegamos. Llegamos, rompemos, maldición, rompemos, maldición. ¡Hanle! Este mundial, esta fiesta de fútbol ha estado demasiado movida con resultados increíbles, opuestos a lo que se tenían en las apuestas o los especialistas de 100, así que vamos a ver qué sucede. Y hace falta, mi querido Felipe Ángeles, hace falta una fiesta y ganar en México, ¿no? Así es. Así es. Estriba. Estriba. Estriba.